Música 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 No, 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 no. No me trates de engañar Tú vienes en otra Y a mí me quieres amar La mano arriba, cintura sola La media vuelta, tan saco duro No me trates ahora, que esto solo empieza En la cabeza, lo saco duro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, tan saco duro No me trates ahora, que esto solo empieza En la cabeza, tan saco duro La lanzamiento a la cura Morena pega tu brazo Tú vienes separado Tú vienes en el cunduro La lanzamiento a la cura Morena pega tu brazo Tú vienes separado Oh, 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 oh Escha morena en el duro Vamos a lanzar con el duro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escha morena en el duro Vamos a lanzar con el duro Man arriba, cintura sola La media vuelta, tan saco duro No me trates ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, tan saco duro Con la mano arriba, cintura sola La media vuelta, tan saco duro No me trates ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, tan saco duro Gracias, estos mil saluditos Mira como se divierten ¡Suscríbete!